Móvil Super, que ayuda a reducir el desgaste, prevenir la formación de depósitos y extender la vida de tu motor. Comprobado, para recorrer un largo camino. Móvil Super, larga vida para tu motor. Por tanto, hablaba de un sistema seguro, con vehículos más seguros, con conductores más seguros y con infraestructuras. Conductores también es importante hablar de todo lo que es el equipamiento de protección, ¿verdad? Si hablamos de las personas y hablamos de la moto, lo decías, ponías este dato del 50% prácticamente de representatividad en la siniestralidad allá en Uruguay. Igual ocurre aquí, aquí el año pasado, por vez primera en España, el 53%, la mayoría de las víctimas mortales del tráfico, fueron usuarios vulnerables. Esto es la suma de peatones, ciclistas y motoristas. Esto es usuarios de la vía que no tienen una protección alrededor de sí y, por tanto, sufren mucho más las consecuencias de un accidente, ¿no? Y aquí, si son la mayoría, les tenemos que empezar a dedicar ya la mayoría de los recursos y de la atención. Tradicionalmente hemos pensado en los coches y hay que empezar a prestar esta atención. Y al ser vulnerables, decía, la importancia del equipamiento, ¿no? Cuando tú no tienes una coraza que te proteja y cuando la dinámica de un accidente en una moto es distinta de la de un coche, tan distinta. En un coche tú llevas un cinturón de seguridad, estás anclado a un asiento y estás en una posición predecible cuando ocurre un accidente. Y vas, predeciblemente, a estar en la misma posición a continuación del accidente. La dinámica de un accidente de moto es radicalmente distinta. El piloto se mueve al dar las curvas y va moviéndose en la moto y no va anclado a la moto. Y al segundo, al instante siguiente, microsegundo posterior a un accidente, por un lado va a estar el vehículo y por otro lado va a estar el piloto. Por tanto, los elementos de protección no pueden estar tanto en el vehículo y se tienen que desplazar al conductor y también a la infraestructura, digamos, a lo que va a golpear de alguna forma en ese accidente al conductor. De ahí la importancia del equipamiento de los usuarios, que empieza por supuesto con el casco, pero que en función del tipo de uso que vayas a hacer de la moto, convendrá ir mejorando esa equipación, incorporando una chaqueta de protección, unos pantalones, un calzado, unos guantes, un equipamiento adecuado al tipo de moto y al uso que vayas a hacer de la moto. ¡Gracias!